¡Venga! 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 Por decisión unánime de la esquina azul ¡Venga! 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 En este momento le saca la bienvenida ¡Eduardo García! Y en la esquina azul del gimnasio Oaxacati, hemos dado la bienvenida a Jorge Jiménez Valdez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En el señor de la esquina rosa con lo que yo te he dicho antes de que me hiciera lo que usted ha de regalado, lo que me preocupa para Rodrigo. ¡Gracias! 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 ¡ gevienen! ¡been! ¡Cambiés! ¡Atención Peres! ¡¡¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiego, no eres más, cabrón! ¡No puedes, Santiago! Y el resultado de este combate Con la decisión de los nuevos jueces Pérez ¡Enf horror! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síguela, síguela! ¡No la dejes!